Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenidos a mi primera vez, el canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. La semana pasada se estrenó el primer episodio de la nueva serie llamada Bambas Kaviri, que se reúne con el público los lunes por la noche en Fox TV. Los fanáticos esperan ansiosamente el segundo episodio nuevo de la serie de televisión Bambas Kaviri, protagonizada por Handercel y Burak Deniz. La serie comenzó con buenos índices de audiencia con su primer episodio, a pesar de los bajos índices de visualización como resultado del aburrimiento inicial del final que Fox TV ha creado entre los espectadores durante años. A partir del segundo episodio, se espera que la serie de televisión Bambas Kaviri continúe su buen camino con mejores índices de audiencia. Los fans de las series de televisión turcas en el extranjero tienen grandes expectativas sobre la serie y existe un fuerte apoyo de la audiencia en las redes sociales. Aunque el poder de interacción creado por los fanáticos de Handercel ha movilizado a muchos fanáticos de las series de televisión turcas en todo el mundo, en última instancia, los hábitos de visualización de los espectadores en Turquía determinarán el futuro de la serie de televisión Bambas Kaviri. Entonces, ¿qué pasará en el segundo episodio de la serie? Aquí están los detalles. El problema de confianza de Leila en el segundo episodio nuevo de la serie de televisión Bambas Kaviri. Leila, que no renuncia a su ambición, se ve obligada a aceptar que la investigación no puede proceder independientemente de Keenan. El hermano de Leila, Tahir, que estaba encarcelado, es liberado y no pierde el tiempo en involucrarse en cosas que causarán nuevos problemas a su familia. Leila le dará a Ekrem la oportunidad de decir la verdad. En quien puede confiar Leila si incluso su padre, cuya honestidad nunca ha dudado, le miente en la cara. Doan, que quiere anunciar sus ideales al público, comienza a amenazar a Keenan con mensajes que envía a la prensa. Es seguro que Amdi Atlvay no fue la última víctima. Sin embargo, la presencia de la fiscal Leila crea obstáculos inesperados en el camino de Driz y Doan. El nuevo asesinato de Doan da pistas sobre el trauma que sufrió cuando era niño. Keenan, que desconoce su doble personalidad, comienza a poner excusas por las lagunas en su memoria. A medida que disminuye el número de personas en las que Leila puede confiar, aumenta el número de víctimas. Turan, que quiere salvar a su hijo, se pone a prueba convirtiéndose en el fiscal jefe que protege al asesino. Keenan cumplirá con las demandas de Doan y aceptará ser la voz de un asesino. El enemigo que vive dentro de Keenan representará una amenaza para Leila. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos deja tu opinión en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos.